Estaba en mi casa, tranquila, escuchando Perrón de la Calle, un programa de radiometro, y se explayaron en una entrevista diciendo que para tener suerte había que tener sexo con una mujer afro. Pasaron un par de días y ahí me acordé que estaba la Defensoría del Público, que correspondía a radio y televisión, y que yo podía hacer la denuncia. Entonces le dije, mirá, está esta teoría, yo la tomaría en cuenta. La teoría cuál es, si te acostás con una mujer negra te cambia la suerte. O sea, te da buena suerte. La saca de la mano de leche. Exactamente. La carne de bilardo que vos compraste. Sí, sí. Y fue bastante rápida la respuesta. En poco tiempo, dos semanas, algo así, yo ya supe que iban a hacer una mediación o un encuentro con esta otra parte. Y me llamaron inmediatamente para comentarme cómo fue esa reunión, lo cual me dio mucha tranquilidad. Vi que trabajaban seriamente, que el tema lo sabían. Y todo se dio bien para avisarme que iban a hacer una capacitación con la gente de la radio. O sea, que ya iba a incluir a todos los programas de la radio. De ahí, a través de Nicolás Cayetal, periodista, vino el pedido de disculpas. En Argentina, el racismo está totalmente naturalizado. Es una batalla cultural muy fuerte la que estamos dando. Porque la gente no asimila a la comunidad afro-argentina como propia, sino que somos extranjeros. Estoy conforme porque la Defensoría sirve, porque la Defensoría actuó, porque fue con celeridad. Que quienes se sientan interpelados o mal por algo que escuchan en la tele o en la radio, se acerquen a la Defensoría y hagan la convención. Si no tenemos las denuncias, no se puede hacer este trabajo.